Con 5 patrullas y algunas motocicletas cuenta Felipe Carrió Puerto que dirige José Esquivel Vargas para recorrer 16 colonias de la cabecera municipal e intentar atender la seguridad de los más de 25 mil ciudadanos. El encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, Lorenzo Jauchuk, señaló que las demás se encuentran en talleres mecánicos y en operatividad solo hay dos. Funcionando a un lado que existen más patrullas pero están en mantenimiento y reparación, por lo que han implementado un plan emergente de seguridad para atender a la ciudadanía que solicita algún auxilio. Ya platicó con el oficial mayor, con el tesorero, incluso con el mismo presidente para ver la forma de rescatar las patrullas que se encuentran en diferentes talleres, debido a que presentan alguna anomalía y no están aptas para su funcionamiento. Esa es la mayor prioridad en este momento para que se empiece a servir a la ciudadanía de manera correcta y eficaz.